Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. ¡Qué alegría y qué placer es volvernos a encontrar para escuchar un mensaje más que el Espíritu Santo nos ha regalado a través de la Palabra para todos y cada uno de ustedes y nosotros con entusiasmo, bendecidos por el Eterno y listos para poder compartir nuestro tema. Tema, el día de hoy, ¿dónde siembras tu vida? Mateo capítulo 5, verso 12, nos dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Cuántas veces has pensado en el cielo? Bueno, si es que lo has pensado. Escribe un día un gran siervo de Dios llamado Benjamín Núñez, que vivimos afanados a este mundo, que queremos sembrar nuestra vida para cosechar en esta vida. Y él explica esta idea de esta manera. Dice que vivimos sembrando nuestra vida en el trabajo y nos esclavizamos a él porque queremos cosechar los recursos económicos para tener un estilo de vida bueno, sin tantas carencias, ¿verdad? Agregaría alguien por ahí. Sigue diciendo que vivimos sembrando nuestra vida en tratar de solventar nuestras necesidades porque queremos cosechar una vida digna, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos también. ¡Wow! Pero poner nuestra mirada y nuestra vida en las cosas que son pasajeras, solo es limitar nuestra visión. Cuando Dios llamó a Abraham, tuvo que sacarlo de su tienda, de la tienda. La tienda representaba su seguridad, su confort, su descanso, su comodidad para él. Y lo sacó porque desde ese punto Abraham nunca iba a querer ver ni entender el llamado de Dios. Si tú amas al Eterno y quieres servirle, prepárate porque Dios te sacará también de tu tienda en donde quizás tienes una visión limitada para que puedas ver la visión eterna de él. Este llamado que Dios le hizo a Abraham es totalmente fuera de serie, sí, sí, totalmente incoherente a veces, terrenalmente pues hablando. La invitación de Dios hacia Abraham consistía en que él sembrara su vida, sí, para una cosecha que él nunca vería físicamente. Y si esto es incoherente para nosotros es porque en nuestros afanes pensamos que dedicándole más tiempo a lo que nos puede dar dinero y ganancias va a darnos la cosecha de nuestras vidas en esta tierra. Pero en esta invitación tenía el toque sobrenatural de Dios, sí, porque para Abraham iba a sembrar su vida, pero la iba a sembrar en las cosas eternas para tener su cosecha, sí, en la misma eternidad. Esta visión es tan importante porque vivimos trabajando para conseguir cosechas terrenales en vez de cosechas eternas. Ponte a pensar en lo siguiente, ¿en dónde pasará la mayor parte de tu vida? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Aquí en la tierra el promedio de vida oscila entre 70 y 80 años y si los comparamos con la eternidad, esto representa un pequeño grano de sal. Cuando tú entiendes la visión de Dios, te das cuenta de que debes de empezar a invertir en las cosas eternas si quieres tener una gran herencia cuando nuestro amado venga por nosotros. Hebreos 11 habla de hombres y mujeres que invirtieron toda su vida al servicio de Dios. Muchos de ellos prefirieron perder su vida, inclusive morir porque se les había sido revelada su herencia en el cielo. Ahora, al estar leyendo, escuchando esto, tú podrás preguntarte, ¿cómo puedo sembrar en cosas terrenales? Jesús nos dio la clave para esto y lo hizo en uno de sus sermones más increíbles, el sermón del monte. En él explicó el estilo de vida que debemos de tener para cosechar una gran herencia en el cielo. Él lo dijo así. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por haber hecho lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que son perseguidos por haber hecho lo correcto. Dios bendice a los que les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Dios bendice a los que son perseguidos por haber hecho lo correcto. Dios bendice a los que les esperan la paz y que se les pierde. Dios bendice a los que les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Bueno, este sermón debe de ser simple y sencillamente el estilo de vida de todo creyente. termino diciendo la visión de Dios para nosotros siempre será eterna nosotros somos los que la limitamos por ver solamente las cosas terrenales las cosas que tristemente son perecederas porque no empezamos a sembrar nuestra vida en las cosas eternas las cosas de reino bueno sé que te dejaré pensando y meditando mucho en este tema repítelo una y otra vez y encontrarás muchas cosas de las cuales Dios está pidiendo para tu vida que el resto de este día sea estupendo para lo que estés emprendiendo no me resta más que decir que Dios te bendiga y que Dios te guarde esperando que haya sido de utilidad este mensaje deseamos lo mejor para cada uno de ustedes búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T hasta pronto